Música Biografía de Damaso Pérez Prado Damaso Pérez Prado, Matanzas, Cuba, 11 de diciembre de 1917 Ciudad de México, 14 de septiembre de 1989 El Rey del Mambo Fue un músico, compositor y arreglista cubano que adquirió la nacionalidad mexicana a los 64 años Era apodado Cara de Boca Damaso Pérez Prado es conocido sobre todo por sus aportes al género del mambo que tiene sus orígenes en el danzón cubano y que daría pauta al surgimiento y desarrollo del cha-cha-cha así como también de la música surgida a finales de la década de 1950 y conocida luego desde principios de los años 1970 como salsa No fue el creador del ritmo que ya se tocaba en La Habana de finales de los años 30 pero sí su mayor difusor a nivel internacional estudió música en su cubano tal trabajó en diversas orquestas en La Habana en los años 1940 fue también durante un corto periodo pianista de la sonora matancera y de la orquesta casino de la playa En 1948 cambió de residencia a la Ciudad de México para crear allí un grupo musical allí estuvo trabajando con la compañía RSA Víctor se especializó en el mambo del cual es considerado uno de los mayores exponentes Adel pianista de niño aprende el piano clásico con Rafael Soma Villa y conocedor a fondo del teclado ha sido considerado por expertos críticos como uno de los mejores en este género de la música popular su interpretación de la célebre pieza El Manicero de Moisés Simón es única en su clase con acompañamiento de ritmo y bongo como compositor conoció muy bien el manejo de la partitura de ahí no hicieron excelentes piezas como Mambo en Sax La Chula, Linda Silbando Mambo y Mambo de París entre otros En 1942 se instala en La Habana donde toca el piano en los cabarets y después en las diferentes orquestas Orquesta Cubanei Orquesta de Paulina Álvarez y en la más famosa orquesta cubana Casino de la Playa En 1947 graba Que Rico el Mambo y parte en gira hacia Argentina y Venezuela En 1948 su música se inspira del jazz de Stenton y las casas disqueras cubanas ya no quieren hacer sus grabaciones El cantante cubano Kiko Bendigue lo invita a México donde funda su orquesta y contrata a Benny More como cantante Compone tantas piezas que no les da ni siquiera un nombre sino números El Mambo Número 5 y el Mambo Número 8 son las más conocidas El 12 de diciembre de 1949 saca un 78 revoluciones con Que Rico el Mambo en una cara y Mambo Número 5 en la otra desatando lo que se llamó la Mambo Manía Pasada al clima del Mambo es llamativo que Damaso Pérez Prado una vez compuesta su pieza musical Patricia en 1958 y obtenido su éxito correspondiente la grabase muchas veces y con diferentes arreglos actitud que parece demostrar que tuvo por dicha pieza una especial predilección esta pieza fue utilizada en 1960 después por Federico Fellini en su película La Dolce Vita A finales de los años 60 tuvo un gran éxito con su melodía Mambo de Taconazo y recibió un reconocimiento especial en Torredón, Copa Huila en donde residía la familia García Villarreal con quien Damaso Pérez Prado tenía estrechos lazos de amistad Entre sus composiciones más conocidas se encuentran las ya mencionadas Que Rico el Mambo y Mambo Número 5 esta última después lanzada en una nueva versión en 1999 por el cantante alemán Luz Vega Pérez Prado fue reconocido también por ser el autor del Mambo del Politécnico usado comúnmente en eventos y celebraciones importantes del Instituto Politécnico Nacional de la Ciudad de México y el Mambo Universitario usado comúnmente en eventos y celebraciones importantes de la Universidad Nacional Autónoma de México Durante la década de 1960 estuvo ausente de México una leyenda urbana una leyenda urbana apunta a que una desavenencia con el gobierno mexicano porque éste le prohibió entrecretar el himno nacional mexicano al himno de Mambo aunque también se parajan desavenencias políticas sobre éste punto ha surgido varios mitos por primero que habiendo compuesto un Mambo con tema del himno nacional el gobierno mexicano lo deportó segundo que el líder de los compositores Gómez Barrera envidioso por su éxito desbordante intrigó y lo deportaron tercero que el líder de los músicos Ben Urey al no dejarse explotar Pérez Prado intrigó y lo deportaron cuarto que tuvo desavenencias contractuales con el propietario del teatro Margo lo denunció y lo deportaron y quinto que fue por un lío de faldas estaba en México la vedette brasileira de honor a amar quien sostenía torrillo de romance con el expresidente Miguel Alemán Damaso le ofreció hacerle una estrella repitulante si bien da un contrato de exclusividad con él y por principio de cuentas harían una gira al Japón la joven brasileña de 25 años se inclinó por su carrera artística mundial y alemán decidió cortar polo sano ordenando la deportación de las cinco versiones la última parece ser la verdadera toda vez que la primera cayó por su peso nadie jamás oyó y los supuestos causantes de la deportación de las otras versiones nunca tuvieron el poder suficiente para expulsar a un personaje de la talla mundial del cubano la última versión es la única que aparece documentada hasta atrás solo fueron rumores puede encontrarse la confesión del DPP en la novela tormenta roja sobre México de Gonzalo Martré página 236 y en la crónica romperos de ayer edición del Instituto Veracruzano de Cultura página 138 también de Martré Pérez Prado adquirió la nacionalidad mexicana en 1980 y recibió los últimos años de su vida en su país de adhesión falleció a la edad de 72 años en la Ciudad de México el 14 de septiembre de 1989 a causa de un paro cardíaco gracias por tu visita al canal vuelve pronto paraắc vender y para típica pécimen de un paro pécimen 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 Gracias.